Leticia, para los papás y mamás que tenemos hijos en etapas de 0-3, me gustaría que nos dieras algunos consejos en el sentido de que es una etapa muy dura físicamente, hay una dependencia muy grande entre el bebé, la mamá y el papá, especialmente creo que es más con la mamá en esa etapa, y nos ocurre a veces que la situación nos supera, luego recibimos mucha información de amigas, de familia, que te dice ten cuidado, no cojas tanto al niño, que lo estás malcriando, que lo vas a malacostumbrar, yo lo que he notado es que cuando el niño llora, mi instinto natural me nace a atenderlo, me da igual que sea de día, que sea de noche, entonces a los papás que estamos en esta etapa, ¿cuáles son las claves para que podamos llevar bien esta etapa? A mí me gusta diferenciar la etapa 0-3 de las siguientes etapas como una etapa de sobrevivir, de sobrevivir y de atención y cuidados, con lo cual creo que es más importante atender tanto al bebé como a la madre y al padre, es decir, si no sé si lo que hago está bien o no, quizás no es lo más importante, sino cómo estoy yo, si no puedo descansar, por lo menos no exigirme más de lo que puedo dar, si no puedo responder a las necesidades de mi hijo, quizás tengo que pedir ayuda, sola no puedo, pero es una edad para no plantearme demasiados cambios, sino sobrevivir y vivir el día a día lo mejor que puedo. Ya llegará la etapa de los tres en adelante, donde diremos quizás ya no es una etapa para sobrevivir, eso ya lo hemos pasado, porque ya quizás el sueño ha ido mejorando, quizás más equilibrio, ya nos hemos ido adaptando, ahora sí toca empezar a responder de otra manera, ahora sí podemos empezar a plantearnos una labor educadora, hasta ahora era de cuidado, atención, sobrevivir, ahora ya no podemos decir estoy sobreviviendo eternamente, habrá que empezar a marcar ciertos límites y acompañar lo que esos límites genera, que son las rabietas que experimentamos, cuando bien no podemos hacer algo, no nos dejan hacer algo, la frustración nos supera y ese cerebro de 3-4 años está tan inmaduro que no puede procesar lo que está sintiendo, que es muy intenso y además de intenso es como mucho para mí, como niño que soy, con lo cual entender que hay que cuidar y atender en una edad de supervivencia y después hay que atender y entender que requiere por nuestra parte, otro tipo de respuesta, pues sería interesante, porque de esa manera podríamos estar diferenciando las edades y respondiendo a cada edad conforme a su madurez cerebral. Hablando de rabietas, que es un tema que yo creo que a los papás y mamás les va a interesar, las rabietas tenemos que entender que el niño, todas las emociones, partimos de la idea que todas las emociones son válidas, son buenas, que tenemos ese concepto ahí de emociones buenas y emociones malas y las emociones son todas buenas y de todas ellas aprendemos y tenemos que convivir con ellas, pero sí que es cierto que al adulto la rabia especialmente en esta fase, que es la fase de las rabietas, a los adultos nos mueve muchísimo y yo quiero retomar una frase tuya que me gustó mucho y que a mí me ayuda en el día a día y es que los padres, los padres tenemos que ser frontón, frontón en el sentido de que cuando recibimos un golpe, que bien puede ser pues una palabra malsonante por parte del niño o que te intenta pegar porque no está gestionando bien, como nosotros tenemos que amortiguar ese golpe y no dejar que se nos muevan esas tripas y eso que llevamos dentro, ¿no? Entonces, ¿cómo puede gestionar un papá o una mamá un momento de rabieta teniendo en cuenta toda la presión social que la rabieta puede ser en un lugar público, en un supermercado y que la gente te está viendo? ¿Cómo deberíamos de reaccionar? Para mí es importante que tengamos claro que lo que yo hago en ese momento no es lo único que puedo hacer, ¿no? En ese momento quizás no puedo gestionar lo que mi hijo me genera porque aunque diferenciamos rabietas positivas y negativas como agradables y desagradables, todas son legítimas, pero quizás me sobrepasa tanta carga negativa y no puedo gestionarlo mejor, pero sí puedo saber que no es ni determinante lo que hago en ese momento ni suficiente, con lo cual quizás en ese momento lo único que alcanzo a hacer es a escuchar, a limitar, a acompañar, a frenar, a desaprobar con mi gesto facial, a repetir no, a expresar entiendo, pero todo eso con el fin de que él pueda disminuir la intensidad de la emoción que está sintiendo. Yo sé que a lo mejor lo que hago en ese momento no sirve más que para que él me sienta cerca, se sienta escuchado, comprendido, que estoy ahí con él pese a que su conducta no es agradable y yo sé que me quedan otros muchísimos momentos para trabajar con él, para responder a su necesidad y no termina con lo que hago en ese momento. En ese momento empieza algo y además me adapto muy bien a su capacidad, a su madurez, a su lenguaje, a su edad. Entonces saber que me corresponde amortiguar, como bien has explicado, y que lo que hago en ese momento no es lo único que voy a hacer, haré más cosas. Entonces no se acaba con lo que hago en ese momento, hay más momentos para terminar lo que he empezado. Hablando de lo que comentabas, del tema de la escucha activa, yo creo que también es muy importante que seamos conscientes de que muchas veces proyectamos miedos en el futuro de nuestros hijos y nos estamos perdiendo el presente. Proyectamos que van a ser personas en el futuro pero nos olvidamos de que ya lo son, con su temperamento, con sus gustos y es precisamente esa manera de escucharles, de conocerles, muchas veces el bajarte a su nivel, el mirarle a los ojos, intentar ser un poco como traductores de lo que les está pasando por ese cuerpo y ese cerebro que no saben. El hacerles de traductor, hijo, ahora mismo yo creo, veo, veo que sientes rabia y el explicarles que hay otras maneras porque al final es no criticar la emoción sino intentar modificar esa conducta pero siempre, siempre validando la emoción. Es interesante esto que dices y es verdad que a veces es muy obvia la emoción que siente ese niño. Veo claramente que es rabia y lo que hago es describir la situación. Creo que te has enfadado conmigo porque no te he dejado hacer tal cosa. Otras veces, sin embargo, no lo intuimos, sin embargo, nos atrevemos a describir es que estás triste, es que estás cansado y también eso a veces es un error porque reconocer que no sé lo que sientes y no sé cómo ayudarte pero estoy aquí. Mientras lo vives, lo sientes, lo experimentas, también es importante. No siempre tenemos que saber las cosas ni acertar a la primera ni saber qué necesitan nuestros hijos pero ellos sí tienen que sentirnos y ver la voluntad que tenemos de querer ayudarles. Con lo cual, cuando describimos una situación ante una emoción obvia pues es una forma de identificar la emoción, de expresarla y de que nos vean ahí también como un reflejo de lo que les pasa. Sí. Leticia, a lo largo de estos cuatro años que hemos recorrido contigo el camino de la educación emocional y que seguiremos, espero, que mucho tiempo he aprendido algo que para mí es muy importante y que quiero compartir con los demás y es que esto es un camino lento, que hay que tener mucha paciencia para ver los resultados y que básicamente se trata de aceptar que los niños son niños y que los adultos somos quienes tenemos que saber gestionar y dar ejemplo. Entonces, la idea del analizar nuestra propia mochila, el saber cuáles son las cosas que nos han dolido, que nos han marcado, aprender de los errores y seguir para adelante, creo que es la base del título de tu libro, que viene a decir Padres formados, hijos educados. ¿Nos podrías explicar un poquito por qué le has dado ese título a tu publicación? A mí me parece que es importante explicar o explicarme qué recoge el título de mi libro, ¿no? Y recoge un comienzo, recoge un camino donde solo éramos mujeres, solo éramos madres que nos reuníamos para reflexionar y compartir sobre aspectos de educación que nos preocupaban. Pero en aquel entonces, hace ya unos cuantos años, en el 2010 que empezamos, no asistían hombres, papás, a los grupos de crecimiento. Y sin embargo, yo sabía que con el tiempo quizás confiaba o deseaba y sabía que iban a acabar llegando. Por lo tanto, cuando hubo que darle un nombre, un formato a esos encuentros, para mí era importante incluir a los papás y no excluir a las mujeres como se entiende con padres. Por eso, el padres es el plural, donde entramos mujeres, entran hombres, papás, mamás, padres que se forman previamente, primeramente, y que de esa formación personal acaban sabiendo qué necesidades emocionales pueden tener sus hijos y sus hijas en cada etapa de desarrollo. Por eso, la importancia del orden, ¿no? Primero yo me capacito y después me veo capaz de educar a mis hijos y a mis hijas entendiendo que educar no es tanto enseñar, instruir, dirigir, encaminar, sino es facilitar que el niño encuentre en mí lo que necesita aprender para su desarrollo personal, ¿no? A mí me gusta mucho entender la educación como algo no tanto que hago, sino algo que soy, algo que me ocupo en ser desde mí y que desde mí me dirijo al otro, ¿no? Por eso la importancia de cuidar la relación de pareja, cuidar las relaciones sociales, cuidar las relaciones laborales, porque en la medida que yo me capacito como persona y cuido también mis competencias emocionales en todos los sentidos, veo que es más fácil con mis hijos y con mis hijas, ¿no? Pienso que a veces no es un fracaso de, digamos, de la sociedad cuando nos encontramos con conflictos durante la infancia o la adolescencia, ¿no? A veces son fracasos personales, ¿no? Fracasamos como persona en un sentido y no sabemos abordar o dar respuesta a una necesidad que tienen otras personas de nuestro alrededor, ¿no? Que dependen de nosotros. Aún nos quedan muchas cosas por decir, por contar. Esto es un no parar, yo creo que el tema de entrevistas entre madres y quizás expertos, como hemos visto en otras entrevistas, es una buena oportunidad para pensar, replantear, tomar conciencia y, bueno, pues marcarnos también objetivos formativos para que el aprendizaje sea continuo y sea compartido. Gracias. 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 Gracias.